hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot world déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez vaya nivel tan difícil que fue aunque ese nivel sí que fue bastante difícil porque entre los entre los cañones de los piratas y todo eso y que casi me olvido de unas cajas están como escondidas o algo por el estilo o no me había fijado bien antes pero bueno de que la recolete la recolete y tenemos el cristal y la reliquia y realmente nos faltaría las gemas de fincinator fincinex fincinator no sé cómo pronunciarlo la verdad pero el resto ya está completado y vámonos con el nivel 19 que es cultura frenzy así que nos volvemos a ver crash bandicoot uca uca y el doctor cortex quieren que te dé una lección bien he hecho algunas modificaciones en mis mecanismos desde nuestro último encuentro retrocede o serás eliminado no sé nos volveremos a ver engine engine ha estado comenzó su beboot como peso como jefe en creas bandicoot 2 cortes ataca de nuevo y es el cuarto jefe que nos enfrentaremos en creas bandicoot war allá vaya tanto en creas bandicoot 2 como en creas bandicoot war engines va a ser el cuarto jefe que nos enfrentamos no como training tiger que nos enfrentamos al primer nivel y listo el resto ya no importa y listo bueno para asegurar bueno bueno una un poco tontería lo que hice debo admitir pero bueno tenía que verificarlo y comí la y me comí la nitro vaya inicio de nivel casi me como el láser y listo vaya fail bueno no coge ya cogí la fruta bomba y casi me alcanza bueno de pronto vaya me vaya encontrando activadores de caja de nitro así que no voy a romper la caja wow así o más creo que me pasé de la mano y vámonos y listo y listo y listo tenemos 10 cajas y si mejor voy a estudiar esta caja sé que estará cerca de la nitro pero eso no significa que que se aseguró que se aseguró uy ha sido más suertudo y listo ya sabía que future frenzy tendría un camino secreto como hagan hay ya 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 sospeche de el cristal estaba empezando a sospechar sobre el cristal y pasamos y listo estamos como en el futuro como lo notan y listo y listo vamos por cajas y aquí está un científico uno de los asistentes de cortes montados en carros de esos y vámonos bueno pensaba que había algo por debajo pero no bueno una tontería lo que hice acabo por acabo de echar a perder a la cuacu y listo y listo uff bueno metí ya traición este si me lo puedo saltar encima y a este otro también pero estos y listo y listo uff creí que podría llegar fue muy temerario de mi parte fue muy temerario de mi parte bueno nos pasamos de él y tenemos a cuacu al poder bueno perdimos a la cuacu y me apresuré si fue apresurado pasa lo que pasa y listo y destruimos y hemos vencido al científico loco y saltamos saltamos y esperamos y hacemos barrido podría haber hecho el giro tornado pero bueno esto estuvo cerca y huiz bueno echamos a perder fruta bufa bueno es un gran sacrificio que uno debe hacer y listo saltamos por encima y ya y listo aquí tenemos otras frutas bueno y una vez wow y logramos esquivarla bueno vamos con la nitro bueno digo con la dinamita y vamos a ver si lo podemos volar y si le podemos volar por encima y vamos por los ascensores de tubo algo típico de de la ciencia ficción del futuro y listo se ha visto en películas de ficción de ciencia ficción y esperamos a que las plataformas giren de nuevo y saltamos saltamos pero no nos vamos a demorar y hacemos una cadena explosiva bueno solo era para evitar la dinamita y listo está más claro que el agua que no necesitas mostrarme que bueno vaya pero eso no significa que que no vaya que vayamos a dejar esas cajas y listo y listo wow bueno que le llena las frutas pumpa sé que me harán vida lo sé pero no voy a arriesgar mi vida por una fruta pumpa wow que salvaje eso estuvo bien loco y listo gracias a nuestras acciones temerarias tenemos 71 cajas 22 días y 30 frutas pumpa no sé si las y ahora sí tenemos 73 cajas y hay que esperar a que ese costo sea lo que sea ya pierdan sus espinas y listo pasamos y wow ha sido más sencillo ups pero que bueno para que hable y listo evita bueno dejémoslo ahí que el detonador haga el trabajo y listo miedo me da ups no sé cómo fue que me paz que paz que evite ese daño ups pero bueno y listo vamos por el ascensor bueno solamente tenía que desplazar y ya ups me equioqué por pensármela dos veces bueno mejor vámonos con calma pues así o más más arriesgado la verdad y listo wow justo en la punta uy quítese bueno pasemos de estas cosas de pronto en la entrada secreta no 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 Gracias por ver el video.